Fran Más Televisión No sé qué me has dado, estoy vendido a tus pies Sé que me has embrujado en lo que lo dice Quiero volver a ser otra vez Me muero de ganas Dame, 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 beso, dame, más Quiero un cortado bien, bien Que ya no me aporta más Dame, 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 beso, dame, más Si tú no me aporta, me aporta, me aporta, me aporta El Chihuahua Ya me siento adicto a tus besos y a tu piel Es difícil escaparme de tu olor mujer Fue tu boca la manzana que me perdenó Tus ojos, el hechizo, el protizón Quiero volver a ser otra vez Me muero de ganas Dame, 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 beso, dame, más Quiero un grito de lo que tú quieres, que ya no me aporta más Dame, 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 beso, dame, más Si tú mandas, dame, dame, pavo, voy a dar guide cheesy ... Dame eso, por favor Dame eso, hair a versucht... Dame eso, hair a respecto.. Dame eso, hair a頭ed soul Dame eso, hair a respecto... Arriba esa paña, dame un poquito más, que me quiero escalear Dame un beso, muchachos, dame un beso, dame lo que tú me has dado No tengo que enamorar, no tengo nada, dame un beso, dame un beso Quiero un poquito, que ya no me aguanto más Dame un beso, dame un beso, dame un beso Si tú me tocas, me armonota, me armonota Es que yo quiero, que ya desespero, un poquito más Que me quiero más, hay otra vez, hay otra vez Y muchos días de la semana, las mujeres Nos ponen de muchas maneras Y tengo un amigo aquí esta noche que me dice Que su mujer es la máquina de discutir Y está bien que sean las máquinas de discutir, está bien Está bien que unas vayan por el Atleti, otras por el Madrid, otras por el Barça Igual Te la pasa mejor, sí o no Hay que debatir Entonces, le mando saludos a un buen amigo que está aquí A Jerónimo, a Juan Carlos también A mi madre que está esta noche también aquí Y algunos banderitas ahí de mi tierra, un besito también Y ahora les digo Que esta canción es para todas esas mujeres que nos ponen, nos ponen tiernos Dice A veces voy, a veces vengo Cuando te miro se me para el tiempo Buscando siempre la manera Pero nunca me sabes que me quema Visto que llevo dito Y es que me pones tierno Y no lo puedo controlar Y es que mi vice eres tú y no lo puedo cambiar Te pido así que estás psicólogo y demás Todos coinciden en lo mismo, estoy fatal Es que mi cura tú la tienes a mi pala Estoy pensando en asegurar mi corazón Por si se para cuando me digas que no Y es que tan solo por mirarte y caminar Es como un chute de algo que no se me va Y que me entiendo Pero tú cuando te pones con tu pelo suelto La testosterona sube por todo mi cuerpo Imposible de parar Con una fuerte rancha de grito Y me pone Y es lo que llevo dentro Y es que me poniste al mal Y no lo puedo controlar Por eso te quiero yo decir a ti un poco Que yo te voy a dejar Que yo para ti sería como la luz del sol Me pongo y vuelvo a salir Así que coge la maleta que no vamos a ir de aquí Y si hacen falta yo te pongo Y son triana con pistas Lo voy a dar que vivir solo para ti Yo me gasto mi ahorro y te llevo a pasear Tú serías mi princesa Yo la don Dalí va Allí va con carita de princesa No te dejes empapar Si te coges ya no te suelta Te sorbe como si fueras un flan Que me te siento el caro Que tú nunca podrás pagar Las telas de colgantes y de fiesta Le gusta el glamour y que siempre pague el culo Yo la don Dalí va con todo el que nada Si te ganas de nada y sin desmado Y que te pida a mí no me ha dejado Y la cartilla pa' sacar un paro A veces fudo y a veces sueño Cuando te miro se me para el tiempo Buscando siempre la manera Pero nunca me sabes que me quema Y es todo lo que llevo dentro Y es que me pones tierno Me pones tierno Y yo no puedo controlar Esa huya fuerte A fuerte Dice Por eso te quiero yo decir a ti Que no te voy a dejar Que yo para ti seré como la luz del sol Me toco y vuelvo a salir Así que coge la maleta que no vamos a ir de aquí Yo no me voy de aquí Franmas Televisión Arroba Franmas TV